Hola, soy David Méndez, soy padre de un niño de cuatro años, venimos del Colegio de la Pureza a hacer la visita aquí a las pirámides de Wimmer. El sitio está muy bien, la verdad que vale la pena oír las explicaciones de nuestros antepasados, al igual que ver todas las instalaciones que tiene el recinto. Estamos ahora en el almuerzo, tienen aquí una zona de picnic muy buena.